El comentario de Alfredo de la Cruz Bien, miren, yo voy a iniciar mi comentario trayéndole al pueblo dominicano parte de la historia para que comprendan el porqué de este presente y qué porqué. ¿Qué sucede cuando los pueblos desconocen su historia y por qué tienden a repetirla? ¿Qué sucede cuando los pueblos desconocen su historia y por qué tienden a repetirla? Restante del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, antes de traspasarle el mando a Salvador Jorge Blanco, el que yo he calificado su angustiador, para que vean la génesis de lo que no gobierna y el porqué siempre los dominicanos paramos en esto mismo. Vamos, Imael. Nunca como ahora le había tocado a un presidente de la república recibir el poder en medio de una crisis económica tan profunda y compleja como por la que actualmente atraviesa el pueblo dominicano, consecuencia de los graves desaciertos del gobierno que hoy finaliza y de factores internacionales ajenos a la voluntad gubernamental. Estamos recibiendo el estado dominicano en plena quiebra material y también moral de esta asamblea nacional. La reserva monetaria bruta por primera vez en nuestra historia está en tinta roja. Se nos entrega una economía a la cual los acreedores extranjeros rehusan seguirle prestando. Los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa en este año ascienden a 458 millones de dólares. El déficit de la balanza de pagos se proyecta a niveles insostenibles superiores a los 440 millones de dólares. En fin, se nos entrega una economía sin reservas, con deudas millonarias vencidas y con sus acreedores en una actitud de no prestar más. Todo originado en el mandatario que antes se dio al presidente de esta asamblea nacional. Ustedes escucharon esa pieza. Por eso yo les dije, lo declaraba en cuatro blocos. Yo he tenido una lucha frontal histórica con la manipulación de la información en este país por parte de una gran cantidad de entes de la comunicación del país que se ha encargado de manipular la historia del pueblo dominicano para tener como resultado siempre la elección de una desgracia para la República Dominicana. Miren cómo ese hombre, Salvador Jorge Blanco, no respeta ni siquiera la memoria de ese de ese de ese fenecido presidente en ese momento que se acababa de matar. Porque ya ese es un discurso que se cambió porque 47 días antes se había matado don Antonio Guzmán Fernández. Y oiga cómo lo dejó. Oiga cómo le enrostra en la cara la desgracia de haber recibido un país quebrado en tinta roja. Por el mal manejo del del gobierno del partido del gobierno saliente que es de su mismo partido. Es decir, pero cuando usted va más hacia adelante, aquí se ha manipulado y siempre se ha dicho que el gobierno de don Antonio fue un buen gobierno. Yo decía que solamente eso estaba en el imaginario de los manipuladores. No, no, que fue un desastre de gobierno. Quién lo está diciendo que un desastre de gobierno que lo está sustituyendo de su partido. Salvador Jorge Blanco. Y le habla de crisis moral también. Es decir, le está hablando de corrupción. Que por eso que se dice que se mata ese presidente. Pero ese gobierno de él, de él, ese mismo que está describiendo, ese gobierno saliente como una desgracia, ese mismo presidente, cuatro años después, acabó con el país también. Y basta con recordarle la poblada del 84 que innumerables veces se ha recordado. Yo hago toda esa retrospectiva para contextualizar y agradecer y advertirle a los dominicanos sobre lo que representa esto que está gobernando. Que esto no es una casualidad la desgracia que viven los dominicanos. No, no, esto es siempre lo que han vivido con el gobierno de esta gente, de este gobierno, de esa orientación política. Que ha cambiado en varias ocasiones de sigla, pero siguen siendo lo mismo. Y tan siquiera usted lo pudo evidenciar ayer en los enfrentamientos que se escenificaron en las afueras del Congreso Nacional. Esa era la misma gente de los sillazos, de ahí, de la misma Jiménez Moya, que se escenificó ahí en el momento en que las fuerzas de Miguel Vargas se enfrentaron con la fuerza también del mismo PPH, de Hipólito Mejía. Y de esa pasión política que gobierna en el día de hoy. Criticar el discurso es hasta una pérdida de tiempo. Porque ese discurso está destinado, ¿tú saben para quién? Para la gente que no tiene capacidad de pensar ni de analizar nada en este país. Ese discurso va directamente para la gente que se encuentra en nuestro país por debajo del cuarto curso de primaria que no tienen la capacidad de discernir. Pero que aún así, yo pienso que con esa incapacidad que se le pudiera atribuir, yo no pienso que no tengan realmente, valga la redundancia, la capacidad de sentir lo que están sintiendo en el día de hoy. Hoy usted sabe lo que es nosotros ver que el presidente de la república tiene la cachaza y la cara dura de hablar de los logros en materia de salud en el país. Y decirle al país que el problema con los medicamentos de altos costos tiene que ver porque han aumentado la cantidad de pacientes y que ellos han aumentado también la misma cantidad de dinero que se destinaba para eso, que el problema es de logística. Hoy cuánto, entonces vamos a durar, tenemos dos años, faltan seis meses específicamente en el día de hoy para cumplir los tres años de este gobierno y vamos a, y tenemos dos años y medio en medio de una crisis abusiva. Por la incompetencia, la inoperancia, la ineptitud de quienes han manejado el programa de los medicamentos, tanto de los medicamentos esenciales desde Promesa Cal, como a quien se le encomendó después del desastre comprar los medicamentos de alto costo, que es Adolfo Pérez y Promesa Cal. Entonces dice Adolfo Pérez, ahora uno sabe en quién creer, que no, que es un asunto de logística porque él lo compra y se lo entrega a salud pública, pero al final los dominicanos que sufren de estas afecciones terribles, que acaba con su economía, con la de su familia y lo termina poniendo en una caja de muertos, no tienen solución porque ellos se tiran la pelota todos los días, todos los días se tiran la pelota. Entonces yo agradezco la resiliencia del pueblo dominicano de soportar todas estas cosas, toda esta ineptitud, toda esta inoperancia, toda esta incapacidad de este gobierno. Pero eso no se queda ahí, en lo que tiene que ver con lo de Punta Catalina todavía es peor. Yo tengo aquí una comunicación, yo tengo aquí un artículo que se escribió por parte del Diario Libre, donde hablaba lo siguiente, oigan esto, oigan el título. Punta Catalina ha perdido 15 millones de dólares por falta de carbón. Oigan bien, ¿qué sucedió con Punta Catalina? Que él dijo en el día de ayer, él que no ha instalado medio mega de energía como gobierno, ha ido a cortar cinta a proyectos privados, pero él ni ha construido ni va a construir. Al contrario, lo que entregó fueron contratos para que los generadores privados que nos han masacrado históricamente, dándonos apagones y cobrándonos facturas caras. El barril sin fondo de la CD, él lo está promoviendo, le está dando cancha, dándole contratos para que instalen, para que vuelvan y adquieran la supremacía de poder ponernos los precios nosotros del kilovatio hora. Y volvernos a dar apagones, cobrándonos energía cara y cuando la deuda se acumula, quitarle un 25, un 28% de esa deuda porque no se le ha pagado y presionar al gobierno. Bueno, eso es lo que está haciendo él. Entonces, oiga lo que dice aquí. Él dice que gracias a la eficiencia del carbón, de la compra del carbón, ha seguido a flotas Punta Catalina. Que dice Celso Marrancini, dice Celso Marrancini, dice Celso Marrancini, aquí está. Punta Catalina es la central más eficiente por encima de las de gas, dice Celso Marrancini. Oigan bien, cuando aquí todo el mundo sabe que satanizaron aquí de manera, de manera aviesa y perversa la construcción de esa planta, aparte de que la boicotearon y que nos hemos tenido que parar de frente para que no la vendan, porque la voracidad y la irresponsabilidad empresarial de la República Dominicana ha querido robarse esa planta. robarse esa planta. Oigan bien, Punta Catalina ha perdido 15 millones por falta de carbón. Oigan eso. Se tuvo que realizar de emergencia licitaciones y compras y rogarle, lamberle a Colombia. ¿Para qué? Para que nos... Ya no vamos. Para que nos mande un poquito de carbón para que no se apague la planta que se han querido comer. Este país sobrevive por la resiliencia del sistema empresarial creado en más de 16 años de gobierno. No porque ustedes han hecho ninguna política económica tendente a elevar la calidad de vida del dominicano. Y porque usted dejó al gobernador del Banco Central. Porque si no, ya ustedes saben cómo anduviera eso. Ahora, los dominicanos que suelen meter la pata y se dejan llevar de esos cantos de sirena, de esos manipuladores de la información impenitentes, que hoy están todos en embajada, o todos están en la nómina pública, le digo finalmente a esos dominicanos que resistan. Que resistan. Porque ahora en este tramo de la campaña que viene y en esta bajada que lleva este gobierno, ahora es que falta mambo, ahora es que ustedes van a coger candela del cambio. ¡Gracias!